Una noche oscura, tras realizar el ritual que encontré en una antigua tablilla, apareció ante mí el rostro de un dios olvidado hace mucho tiempo, dándome instrucciones sobre cómo dedicarle mi vida. Cuando regresó al más allá, no pude evitar reírme, sabiendo que era el único en este planeta olvidado de Dios que lograba llegar al cielo.